¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asu, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a cómo sacar todos los desafíos de la skin de Superman. Así que vamos a sacar la skin de Superman, vamos a sacar su mochila, su pico, su plenador, su pantalla de carga, todos los ayuntamientos de la skin de Superman. Así que quédense muy atentos a esto y vamos con el intro. Bueno amigos, los pongo primero antes que nada en contexto. Para poder sacar todo esto vamos a tener que hacer una serie de desafíos y aparte vamos a tener que haber jugado toda la temporada. Ya que para conseguir los últimos atuendos, en este caso que es Clark Kent Sombra, nos van a pedir que hayamos hecho 84 desafíos épicos. Eso quiere decir que tendremos que haber hecho todos los desafíos épicos desde la semana 1 hasta la semana 12, lo cual es bastante. Bueno amigos, el primer desafío de todos nos va a pedir que hagamos 5 misiones distintas con 3 NPCs en total. Esos 3 NPCs van a ser Clark Kent, el Chico Bestia y Batman, que son los NPCs que todavía no están 20, 21 y 22. Les voy a enseñar sus ubicaciones. La ubicación de donde va a salir el NPC Clark Kent va a ser en esta casa en la granja. Les enseñé en el mapa exactamente. Es aquí. Vendremos aquí y aquí estaría Clark Kent. Tendremos que hablar con él y vamos a tener que hacer una de sus misiones o la máxima cantidad de misiones que podamos. Recuerden, para hacer este desafío necesitamos 5 desafíos. Vamos por la segunda ubicación de los NPCs. El segundo NPC que vamos a necesitar es el Chico Bestia. El Chico Bestia va a salir en este puente en la Alameda Frigida, en esta zona. Les enseñé en el mapa. Vamos a tener que venir aquí a hablar con él y hacer alguna misión. Cualquiera de esas. Les recuerdo, con 5 estaría completa. Y ahora vamos con el siguiente NPC. El tercero de esos NPCs es Batman. Y Batman va a salir en muelles mugrientos. Estaría saliendo más o menos en esta ubicación. Aquí también es hasta acá. Tendremos que venir con Batman a esta zona y realizar misiones. Con eso, una vez que hayamos hecho las 5 misiones, ya tendríamos la skin de Superman desbloqueada. Para la siguiente parte, una vez que tengamos la skin de Clark Kent, vamos a desbloquear ahora la mochila. Esta mochila que trae el planeta girando, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que venir a la Alameda Frigida y vamos a tener que obtener la skin de Clark Kent. Y vamos a tener que volar a través de todos estos anillos. Nosotros tendremos que pasar a través de todos en una partida. Y una vez que pasemos a través de todos, vamos a tener de recompensa la mochila de Superman. Bastante sencillo como hacer este desafío. Para poder desbloquear el gesto de Superman donde cambia de atuendo de Clark Kent a Superman, vamos a tener que venir a una partida con la skin de Superman puesta y vamos a tener que venir a un teléfono público. Nosotros, al hablar por el teléfono público y completar una misión, simplemente tendríamos ya nuestro gesto desbloqueado. Para nosotros poder desbloquear la capa planeador de Kalel, vamos a tener que haber completado 63 desafíos épicos. No se preocupen, todos los desafíos épicos de esta temporada están dentro del canal. Si necesitan ayuda con cualquiera, pueden revisar los videos del canal y van a tener cómo hacer todos. Para poder conseguir el icono de estandarte, tendríamos que haber conseguido 68 desafíos épicos. Y para poder tener la pantalla de carga, deberíamos de haber terminado con 73 desafíos épicos, lo cual es muchísimo. Luego, para poder desbloquear el pico, deberíamos de haber terminado 78 desafíos épicos. Estos desafíos, les digo, están en el canal, 78 nos piden para esto. Y luego, para el último estilo, Clark Kent Sombra, como les dije al principio de este video, nos pide 84 desafíos semanales. Esto es lo equivalente a que hayamos terminado 12 semanas de desafíos. Pudimos haberlos terminado antes, si es que hemos terminado los desafíos de verano. Los que tenemos ahora para el evento de Rift, que son estos desafíos que tenemos aquí. Ahí está, así está el evento de Rift Tour. O sea, tenemos que terminar 84 en total. Y una vez que hayamos terminado ya los 84 desafíos épicos, ya por fin tendremos todos los estilos de Superman. Bastante, bastante completo, como conseguir todos y cada una de las cosas. Espero que este video les haya gustado y saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.